Burger Hermanos, Moisés y Aarón, con 7 años de trayectoria, certifican que son uno de los mejores en comida urbana. Visítalos de lunes a lunes desde las 4 de la tarde. Disfruta junto a toda la familia y amigos de las delicias con el toque casero. Comodidad, rapidez, atención, todo en un solo lugar. Burger Hermanos, Moisés y Aarón, en Guarenas, frente al estacionamiento del Seguro Social, en la urbanización Menca de Leonis. Síguenos en Instagram, arroba Burger Hermanos, Moisés y Aarón.